... Hola Fernando, buenas noches, gracias por invitarme una vez más a El Candelabro. Hoy desde la habitación 237 vamos a abordar el cine que ha tratado el tema del satanismo, que es el argumento que nos trae esta noche a reunirnos en torno a la luz de El Candelabro. Me gustaría empezar explicando que voy a tratar de hacer un pequeño resumen, porque hay muchísimas películas sobre el tema del satanismo, y sí que me gustaría hacer una apreciación, y es que voy a hablar, por un lado, de películas que han abordado el tema del satanismo, y otras que se han centrado específicamente en el tema de los exorcismos, que bueno, tiene relación con el culto a Satán, o con la intervención de Satán, y es casi como un capítulo aparte. Y voy a hablar también de una serie de televisión que se ha centrado en el satanismo, muy rápidamente. En el año 1922 ya hay una película, Aksan, la brujería a través de los tiempos, que recomiendo, es casi documental, es una forma de poner frente a la pantalla la manera en la que a través de los siglos, es casi un repaso histórico, a cómo se ha vivido la influencia de Satán en la sociedad, y evidentemente haciendo alusión a la persecución de las brujas, pero sobre todo con una puesta en escena, con una cuidadísima reconstrucción de algunos episodios históricos que seguramente todos conoceremos o reconoceremos, pero que en esta película, una película muda, del año 22, como digo, casi nos parece estar asistiendo en directo a cómo se vivía este culto, esta influencia de Satán. Dreyer, en el año 43, Calcio Dreyer es otro de los nombres básicos de la historia del cine, y que en algún momento también quiso abordar los temas relacionados con lo que hoy denominaríamos cine de terror o cine de género, pero en el caso de Dies Irae, la ira de Dios, ya se centraba precisamente en cómo se vivía este fenómeno relacionado con la brujería y con el satanismo. Otro de los grandes nombres clásicos del cine, en este caso de blanco y negro, cine con gran reconocimiento, pero que también tuvo sus apuntes, que posteriormente serían casi los elementos fundamentales para gran parte del cine de género de terror, sería Jacques Tourner, en el año 1957, con La noche del demonio, ya no se introducía en los cultos satánicos, y de alguna manera iba anticipando lo que décadas después sería un género con una entidad propia. Habría que esperar hasta, seguramente, una de las películas más conocidas por la gran repercusión social que tuvo en el momento de su estreno, en el año 1968, el siempre polémico Roman Polanski estrena la película cuyo título original, basado en una novela homónima de Ira Levin, era El bebé de Rosmarie. Aquí en España nos contaban un poco el final, porque la semilla del diablo, era como conocíamos aquí, esa historia sobre un matrimonio que va a vivir en un edificio, el célebre edificio Dakota de Nueva York, frente a cuya puerta, porque vivía allí en un apartamento, fue asesinado uno de los componentes de los Beatles, John Lennon, y un edificio que ha gozado de una fama muy relacionada con el ocultismo, con lo esotérico, y que en esta película, además, aunque los interiores están rodados en estudio, pero el exterior de ese edificio ya configuraba esa atmósfera opresiva en torno a un culto satanista que tenía como víctima a un joven matrimonio, en este caso, sobre todo al personaje interpretado por Mia Farrow. Avanzamos un poco, llegamos ya a los años 80, con una película que retomaba la figura demoníaca dentro de la pantalla, con una presencia tan impactante como la de Robert De Niro. Me refiero al film de Alan Parker, El corazón del ángel, año 1987, una historia sobre un detective que tiene que ir al sur, a la zona de Nueva Orleans, una zona siempre muy imbuida de todos los ocultismos, religiones paganas, cultos ancestrales, y que en este caso, este detective, Johnny Angel, iba descubriendo cómo él mismo tenía una vinculación esencial con la trama de este corazón del ángel. De nuevo, teníamos a una figura demoníaca, en este caso, el título del film de Tyler Hackford, del año 1997, nos lo dice todo, Pactar con el diablo, un joven abogado que ve cómo hay alguien que le protege, que le va a ofrecer ese pacto casi faustiano, y en el que, evidentemente, va a haber un componente diabólico, porque ya nos lo está diciendo el título. Y quizá convendría finalizar con estos cultos en los que se ha dado una importancia en el cine esencial a cómo se disimula ese culto satanista, con la apariencia, en este caso, de una academia de danza. Una misma historia, dos películas, Suspidia, año 1977, Darío Argento, año 2018, Luca Guadañino, nos cuentan esa historia de cómo una chica, dentro de una academia de baile, parece que es todo aparentemente normal, comienzan a suceder fenómenos singulares, y veremos cómo es una cierta forma de aportar una novedad en torno a cómo pueden ser los cultos satánicos. Y luego, la parte que tiene que ver con los exorcismos, evidentemente, el gran clásico El exorcista, de William Friedkin, película de año 1973, que creo que a estas alturas poco más cabe comentar sobre ella, y unos ejemplos curiosos. John Carpenter, en el año 1987, en una de las que sin duda serán sus últimas grandes obras, nos muestra cómo en El príncipe de las tinieblas parece haberse encontrado el lugar de reposo del príncipe de las tinieblas en los sótanos de una iglesia, y es ahí donde tenemos que acudir con los protagonistas para tratar de acabar con el mal. Y un caso paradigmático, porque es una película española que marca toda una época, marca una generación, y además nos permite consolidar a un gran cineasta, Alex de la Iglesia, en el año 1985, con el Día de la Bestia, y esa forma en la que se da caza al hijo del maligno en una Navidad bajo las torres Quío, las torres puertas de Europa, en Madrid. Acabaríamos con dos películas más recientes, basadas en hechos reales, el exorcismo de Emily Rose, del año 2005, y el rito del año 2011, en donde de nuevo se actualiza el exorcismo, acudiendo a casos reales y poniéndolos en pantalla. Y por último finalizaría refiriéndome a la serie American Horror Story, una serie en la que cada temporada, aunque se repiten algunos personajes y algunos actores, trata de contarnos una historia diferente, y en dos de subtemporadas, la del año 2013 y la del año 2018, esta serie de Ryan Murphy ha abordado el tema relacionado con Satán. En el año 2013, es una serie monográfica por temporadas, cada temporada, como digo, tiene un argumento independiente. En el año 2013, Coven, el pacto de brujas, que tienen sus aquelarres y que rinden culto a Satán, y en el año 2018, con Apocalipsis, sería el fin de los días, tal y como el cine en muchas ocasiones nos lo ha contado, pero en esta ocasión a lo largo de varios capítulos. No me gustaría despedirme sin dar un pequeño chiste, una película que se llama en inglés Satans Cheerleaders, película del año 1977, malísima, infumable, las animadoras de Satán, un culto satánico trata de beneficiarse de los sacrificios que pueden conseguir con un grupo de cheerleaders sin saber que una de ellas es una bruja que tiene sus propios planes. Con esta premisa completamente gamberra, la película, ya digo, no hay que tomársela en serio, pero me gustaría añadirla como bonus extra y como regalo a los oyentes, y en este caso a través de YouTube, a los espectadores del Candelabro. Y nada más, Fernando, de nuevo reiterarte el agradecimiento por contar conmigo, y hasta una próxima entrega de Habitación 237. Muchas gracias.